Gracias por el pollo Itadakimasu A ver Realmente la escudo ocupa cualquier tipo de madera No porque tengo otra madera Y no me la peló así que ni modo Vamos Cualquier madera es madera ya pero no me la peló Tenía otra y no me la peló así que por si Caso Así de paso tengo esta madera porque me gusta para decorar Está bien bonita Gracias por ver el video